Y justísimo señor alcalde y presidente del excelentísimo Instituto de Abrajo y miembro de la Corporación Municipal. Señor hermano titular de la Universidad de San Juan Bautista de Abrajo. Señor director oficial de la vía de Abrajo. Señor presidente de las juntas de planteles de Abrajo. Señores presidentas y presidentas de las distintas planteles de sociales de Abrajo. Señores exalcalde de la localidad. Señores y señores, muy buenas noches. A la doble alegría de la victoria, por fin, de la selección extranjera de fútbol, Anke Escovante, y de la presentación del libro Las calles del Gran, de las frutanas Rosa Campos de Abrajo, ambas areacinas, actos de escasos minutos, se une una más significativa. Por lo menos, para que él sabe cuál es la conmemoración del 50 aniversario del templo en el que nos encontramos esta noche ya de ayer de 2020. La iniciativa arranca en enero de este mismo año, cuando telefoné a Beth Hacas, personas que viven porción de mí desde hace 30 años, en aventuras como el predigo La Gloria, los cursos ahora, acerca de ventas materna, el actual proyecto que presentamos esta noche, o en la emoción sábado por la graduación del reloj que es el San Pablo, que han participado ya en varios días. Pues bien, varios malos han preguntado. Pues bien, el elemento que la iglesia cumple 50 años y el logro la comunicación por libro, su letal a la fecundidad. Su respuesta, como lo otro, que la se dio de la manera, es afirmativa. Y al menor serío, me adeuro con el San Pablo, de la iglesia que trabajó a Bautista, para conseguir su implicación y de la arte, la idea de la historia. ¿Nos ponemos en marcha? Me van a repetir, que me detengo un instante, en la figura de José Señor Taranto Rodríguez, de Beth Hacas, persona muy culta y comprometida con su pueblo, a Barraín de Provo, con elito afiliante de la vida, y colaborador desde hace 40 años con los distintos gobiernos locales, en todo tipo de manifestación cultural y social, y ahí están los alcaldes y cortes y directivos concejales de un plan para ratificarlo. Si el viernes 19 de septiembre de 2014, es decir, al 6 de año, el emendiente doctor en medicina, don Joaquín Convergómez, se atendió en su discurso como prevención de las fiestas, a proponer, como dijo que le llegue, que habrá a la agujerada de don Joaquín Convergómez, y para ello, empeoró sus méritos. Aunque ha pasado el tiempo, y no se ha iniciado el correspondiente en el bien, porque ningún grupo político recogió el guante lanzado por el mismo barrio, ahora un servidor más joven y menos formado que él, que se limita otra propuesta para que a quien corresponda, vaya pensando en reconocer lo que le jana, tanto a lo que no, que solo tosadambreros, lo sé. Don Miguel Ángel Convergó, y Doña María, por el colegio. Pero el ordenamiento, mejor en vida, y no contar hasta ahí, digo, que lo dejean, que aquí son notados, hay alguna circunstancia. Pero volvamos a lo que nos ha caído esta noche, a vernos en el que viene. El libro que presentamos nos hará reflexionar sobre el papel ex-emperiano, que es el transformadorista, en el devenir diario de Estadio Pagano, y qué misión han desarrollado y siguen desarrollando sus religiosos demandas en la formación religiosa social de las heridas. Hay personas que aparecen en el libro que han dedicado toda su vida a esta parroquia y merecen el mayor reloj por tan disempresado y desvistado. La lluvia pública del libro es motivo de satisfacción por todo lo que haría el mismo. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin futuro. Pero la cultura no es sólo escribir y presentar un libro, organizar un concierto de música o un reón, y atender las minimizaciones de las asociaciones y cultivo de la institución. La cultura y la educación tienen que extenderse a otros ámbitos, como concienciar a los ciudadanos, a no arrupar colillas y escritazos a la lluvia pública, a no destorzar un buqueo urbano, a acceder a las generas de la estrategia de los mayores, y a no incomprender el tráfico que le haría el doctor Molina para comenzar a excepciones de todo el centro. Así como no, a no sacar la basura, ahora hay que decirlo. Y esto es tarea de todos, y no sólo de lo que le digo de Turco, pues nos estamos jugando el futuro de un pueblo que está en la vida planificada y que requiere progresar más allá de la vida. Fue así que me gusta pronunciar a mis amigos, Jaime Correo y Benjamín. Y ahora, en materia de agradecimientos, gracias secretas a los cuales se ha ejecutado, creador e impulsor de este ingreso, por regalarnos esta mariosa obra a base de su don, lágrimas, dinero y trabajos cansados. Gracias, don Vicente, por permitirme el acceso a su estudio de alfuso de ingresario de Rusia, el mismo que me trabajó y enseñó hace ya más 50 años este mismo edificio. Gracias a don Alberto por acceder nuestras peticiones y por su implicación en esta comunicación que ha sido la clase de dobleza. Gracias a todos que han colaborado en este libro, en especial a la familia de nuestro querido sabedote, don Francisco García Raja, cuya presencia aquí esta noche no son. Felicización aún intensiva también a don José María Iábal, que el próximo sábado celebrará su bodas de los sacerdotales. Gracias a los, perdón, gracias a las personas, he venido de su ayuda y se han involucrado en este libro, especialmente a Luz de Baribel y a Luz de San Juan de Vista. Gracias a los dos paradas de la Friereza, a Baril, que colaboró, que trabajó interesadamente en la acción de Luz de Vista. Gracias a José Antonio Moreno, por su extraordinaria portada que ilustra esta comunicación. Gracias a Fetejadas por ayudarme a continuar el libro y continuar confiando en él. Gracias a Adolfo y Jesús, el que era de García Abraham, por su interés en la construcción de este libro. Gracias al interés de Abraham, la iniciativa de Corsol, Capri y Corsol, por seguir apostando y ayudando a fomentar la cultura de este pueblo. Este libro, que ha sido parte de la historia de Abraham, con mis mejores deseos, la realidad a esta palabra. Seguidamente, toma la palabra el proyecto oficial de la vida. Bien, muchas gracias a Dios, me supiero que es todo corazón, el gran problema de mi libro es que es todo corazón, pero esa palabra mía, si la pasara por la razón, seguramente por esta primera razón, no, 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 la verdad es que es la razón, porque esa es la verdad no es sinceridad, un peor y un peor y un peor, mucho menos lo que es el peor, el peor y el peor. El señor alcance, el señor al señor municipal, el señor curapárroco, queridos amigos, queridas, la verdad. En cualquier conmemoración, celebración, aniversario, se programan siempre ingresas actividades de muy distinto libro, pero al final, lo que queda para la oportunidad es el libro. Es por eso, por lo que, haciendo nada, a nuestra bien y a la forma de sopero, pero de los soperos activos, Jesús, quiero y yo, le propusimos, por lo que dice al paro, con Alberto, la idea de esta publicación que hoy presentamos, y él aceptó, y nos dio gustoso su consentimiento, y hoy es una realidad. Han sido 50 años, muy intenso, lo que está parroquia. Sus comienzos, como todos, fueron complicados, y si hoy estamos aquí, si la parroquia sigue viva, es fundamentalmente, porque los sacerdotes, que la han presentado, han hecho una labor encomiable, desde el primer parroco, don Ángel Montoya, al director, don Alberto, pasando por don Jesús, ya fallecido, don José María, hoy en San Pablo, don Antonio, y hay que hacer una atención especial, había desaparecido, con Diego García Gras, ese inelitano, que se hizo ganar una adopción, que amó las cosas nuestras, que se hizo, aficionado a la zarzuela, como todos nosotros, que le gustó pasear, y recorrer a este pueblo, como cualquiera de nosotros, que hizo una mezcla, de su personalidad, del paisaje inelitano, con el espíritu ganadero, y con 25 años de tanto, que era la vida en esta parroquia, ha sido el pánico, que más tiempo ha estado, en este pueblo destinado, pero, si todos estos curas, han efectuado aquí su amor, es porque a otro cura, se le ocurrió construir una iglesia, en este barrio, entonces alejado, del centro del pueblo, un cura, que el de que el titular, el de que llegó a Baján, en aquel febrero, de 1955, tuvo en su mente esta obra, que se inauguró, hace ahora 50 años, y no pagó, hasta conseguirlo, un cura, que no piso levantar, en este sitio, una nave, con tejado de la vida, y una cruz de la cubierta, sino que levantó, una obra, de gran valor arquitectónico, del prestigioso arquitecto, don Vicente Garber, quien antes, había diseñado, el laboratorio hortel, por el cargo, de don Pedro García, a quien tanto debe, también esta iglesia, y este pueblo, pues él era, como lo dijo, don Antonio Hidio, en su entierro, el bolsillo, de los guanos, y se hizo una obra grandiosa, por su embriagadura, y su costo, y su construcción, y llevó consigo, por ello, innumerables problemas, desilusiones, decepciones, que a cualquiera, le hubieran hecho desistir, y la gran pregunta, es, como un hombre, que no era fuerte, ni de cuerpo, ni de carácter, pudo hacer realidad, esta empresa, yo voy a dar la respuesta, tan sencilla, como profunda, el salario, esta iglesia, es fruto del salario, de las horas, y horas, frente al salario, a veces, no se se entera, de rodillas, de lo cual, pasa hoy, el proceso, de la dimensión, allí, frente al salario, tomaba la fuerza, para llevar adelante, su tarea, para afrontar, los problemas, y las incomprensiones, que suscitaba, esta ingente obra, y ello, lo simultaneaba, con su atención, a los niños, en la escuela, y la catequesis, en un apasionado, de la catequesis, a los enfermos, a los que duró el espiritual, e incluso, físicamente, algunas en ocasiones, a la acción católica, a la adoración nocturna, a la cálida, a las hermandades, a la potable relación, a los pobres, y es que don Juan, no tenía horario de atención, al público, de niñas en ocasiones, tan solo recuerdo, que alguna vez, se acababa, unos días, a la lucha de la luz, cerca de la Fonsanta, para estar aquí, con los reyes, en silencio, y meditación, era, un cura total, para levantar la iglesia, tuvo mil iniciativas, rifas, festivales, loterías, recorrido de la Virgen, con toda la casa, y al casillo de la naturaleza, en un momento, que salió, a la calle, viviendo, casa por casa, con una alforja, con los sanimeros, el día del niño, y a fuerza de esa gran, incluso haciendo el de albañil, con su edad, arremandada, ladrillo a ladrillo, se fue construyendo, esta casa de Dios, en la que hoy, estamos presentando, este libro, un libro, del que Jesús Tielo, ha llevado, la mayor parte del peso, y que es un buen exponente, del pasado, pues recoge datos, de su historia, y testimonio, de los diferentes afrodóces, además, del recuerdo, del arquitecto, domiciente Garudel, pero que también, es un fiel reflejo, del presente, pues en él, se casma, la labor, de catequistas, holistas, y colaboradores, actores de la padronía, que junto con don Alberto, contribuye a la prestación, de una comunidad viva, como la había enseñado don Juan, que hoy, desde arriba, está orgulloso, y satisfecho, de su amor, mirando al futuro, solo deseo, que dentro de 25 años, todos, nos vamos a ver, bajo esta cubierta, frecuente, sagrario, conmemorando, el 75 aniversario, de una parroquia, que comenzó siendo, un sueño, más imposible, y hoy, es una bocosa realidad, muchas gracias. Gracias. Don Alberto, tiene la palabra. Bueno, como decía mi abuela, ese que ocurre de verdad, y que es un rotador, don Juan, es verdad, rotador, lo llamamos, de otra manera. Mira, 50 años, desde iglesia, se hacen muchas estadísticas, ahora que van a llevar, las vacaciones, por ese edificio, hemos visitado de Francia, de esta, igual, de tantos millones, de habitantes, tantos millones de visitantes. Bueno, en la barriera de San Juan, por la de San Pablo, es el edificio, más visitado de la barra, ni la puerturista, sino por la barra, creo que lo visitan, más que el ayuntamiento, porque el ayuntamiento se va, pero, cuando hay que ir, cuando hay más remedio. Así que, si alguna virtualidad, que la trinidad tiene, en iglesia, con las parroquias, es que son la casa de todos, es decir, que ese edificio, que todos visitamos, antes o después, y que lo construimos, como un lugar, que no entra, a su casa. En la casa de todos los cristianos, que alguna vez, es más o menos practicante, más o menos leyente, se veamos aquí, en un ayuntamiento. Si sacamos las estadísticas, de todos los, los cientos, los cientos mil, los cientos que ha habido, en 50 años, comuniones, confirmaciones, encierros, fodas, etc., pues, veíamos que, al final, todo y cada uno, de los abacaneros, más de una vez, dos y tres, a los abacaneros. Por lo tanto, la debía de dar, ya que estamos hablando, en la idea, que el periodo de ciencias judíísticas, no da ningún momento, más aplicado, en este pueblo. Pero aquí, no se viene de visita, ni se viene de turismo. Aquí se viene a acelerar. Una iglesia, es para acelerar la fe, para acelerar momentos importantes, en la vida, donde no hay Cristo, este presente, ni nos dé, su bendición. La victoria de la paroja es esa, es la casa, que el Señor quiere poner, en medio de su pueblo, para que tengamos un lugar, donde encontrarla con él. El cura, es lo de menos, lo que colabora, es lo de menos, lo importante es que esta casa, está aquí, y esa puerta está abierta, y siempre que queremos, podemos entrar, a rezar, a hacer, a pedir, a quejarnos, a hacer lo que uno quiera, ante el Señor, sirviendo que aquí está, su casa abierta, todos los días, y que tiene un lugar, donde podemos ir, a encontrarla. Ahora, en el año 70, es progresar, y por eso, se decidió hacer, una nueva paroja, y después, para que la explica, porque, nunca la he explicado, que hay que meter aquí, un alquiler, porque si se va a hacer, la línea de la institución, lo va a generar, si todo quiere, y ese a esta. Pero bueno, nunca sabíamos, por qué no cambiaron, la línea de la institución, si estaba a feste en la cosa, o el sitio, me han dicho, donde estaba el signo, por ahí, por ahí, y si se había, sin buen sitio, intentando volar por el otro, justo en el centro, pero parece que era como, engañaron o algo, y al final, retrogradaron aquí, pensando, que se iba a irnos a, a ampliar un poco más, o que se iba, a, el pueblo en riesgo, de esta avenida, no ha pasado así, pero aún así, el camino que lleva el filtro, es el más transitar, ¿eh? porque al fin y al cabo, no importa dónde, de la propia, ni importa, los reyes que venga, sino que, nos sintamos como nuestra casa, cada vez que venimos, a ella, y eso es parte del cura, ¿sí? Pero sobre todo, y está cada razón, porque yo le quería que se haga, en este menaje, de este libro, de todos los años, de la primera manera, durante 50 años, he estado aquí, haciendo de todo, limpiando, trela, cantando, en la catequesis, riendo, llorando, con sus niños, con las niñas, y esos son los que se merecen, pero no, y es por ellos, por lo que va a estar, porque son ellos, los que dan la vida, a esta parroquia, a esta iglesia, y son ellas, por lo que se pueden, considerar, los verdaderos dueños, y señales de su vida, y luego, esta cura, que nos pilla el viejo, el obispo, para que cada cierto tiempo, pues, vaya dirigiendo, en el año, pues la atención, que ha dicho muy bien, era un marcito, que era un monumento, porque 25 años, la van a equiparar, el propio, así que, por todos vosotros, por todas las maneras, del pasado, presente, y futuro, va a tener. Gracias. Muchísimas gracias, de la villa, y, de la villa, y, según el 15 años, desde que, cuando se ha disfrutado, como aquí dice, de la villa, en comentar a ese proyecto, a don Vicente Garolet, como ha comentado antes nuestro cronista de la Villa, es una iglesia moderna, innovadora, diferente, y que seguramente tendría muchas dificultades para poder encajar este volumen arquitectónico en un espacio relativamente complicado, como es a la espalda del Palazzo del Cuartel y enfrente de la parte del poniente del Palazzo del Club. Un reto arquitectónico resuelto de manera magistral, en la iglesia de un estilo realmente singular, te recuerda a un abanico que se abre como las puertas de la iglesia, que se abre también al pueblo, y 50 años después, pues estamos aquí, celebrando ese momento histórico, en las palabras que he tenido a bien compartir en este libro, respondiendo amablemente a la propuesta que me acaba de dar una consejera como José Tabarco, como coordinador de este libro, tengo que decir, te hago una pequeña reflexión sobre los valores que entrañaba don Juan, esa persona humilde que se me dio el respeto y el respaldo de todo el pueblo, de toda la sociedad, y él representa precisamente ese pasado, aunque yo también quisiera tener valores de reconocimiento por el presente, que el presente es un gran barroco del Alberto, verdadero que dice que se haya podido arreglar el cortico de la iglesia, que tanto esfuerzo ha costado. Somos reconocedores del procedimiento, puedo decir que somos reconocedores de lo difícil que han representado, pero bueno, aquí tiene una representación del equipo del gobierno, de toda la corporación, del equipamiento de la Casa del Vuelvo, donde está en la Casa de los Cristianos, del equipamiento de la institución civil, administrativa, que es una institución eclesiástica, y tenemos que coordinarnos, tenemos que colaborar, porque solo de esa manera podremos hacer frente a las grandes dificultades que se nos avecinan, y defino, haciendo una pequeña reflexión, esta pandemia se ha llevado la vida de muchas personas, por desgracia también en este municipio, pero lo que no se puede llevar es la solidaridad, la empatía, el respeto, la tolerancia. Y esos sinigredientes tienen una vacuna muy importante, y es la fe, la fe y la palabra cristiana. Yo simplemente quería terminar haciendo esta reflexión, agradeciendo poder vuestra presencia, y con un libro que va a tomar parte, por supuesto, de la biblioteca principal, por lo que sea. Muchísimas gracias, y 50 años. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, pues ahora, pues ahora, al final, para ver la persona, igual a ver el libro, a la que, gustosamente, queda ahí, el libro de la persona, en la librería de Titus, en Casa Busco, en la barroquia de Anís, de Bejano, y yo. Muchas gracias. Aplausos.